Creo que la visita a Chile ha sido importante. He escuchado que ha dejado abierto la oportunidad de exportarle el gas a Chile. Yo creo que el presidente Humala está demostrando que tiene la capacidad para adecuarse entre el discurso de la campaña política y el ejercicio del poder. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Y yo creo que el presidente Humala está demostrando eso. Entiendo que pronto va a salir a una visita de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y posteriormente una visita a los Estados Unidos y a Europa para tranquilizar a los potenciales inversionistas. Y yo estoy saliendo esta noche para Europa. ¿Qué impresiones le deja respecto a ese condicionamiento? Primero, ver el mercado interno y de ahí la posibilidad de exportar gas a Chile. Yo creo que tiene muchísimo sentido primero asegurar el consumo interno. Pero tenemos el OT88, el OT56. El OT56 es exclusivamente para la exportación. El OT88 es para el consumo interno y debe ser para el consumo interno. Lo que le puedo asegurar es que el Perú tiene mucho más gas de lo que nosotros conocemos públicamente. Hay otros lotes que ya se descubrieron. Sin embargo, creo que debemos asegurar primero el mercado interno. No solo para la industria nacional, pero también para que llegue el gas a las casas. Y que el precio del gas en el Cusco, en Arequipa, en Puno, no sea mayor que el precio del gas que se paga en Lima. Después de todo, ese gas está saliendo de las entrañas del Cusco. ¿Usted estuvo en campaña y en la campaña se prometió el gas a 12 soles? Yo no. No. ¿Del presidente electo, precisamente? Bueno, hay que preguntarle a él cómo lo va a cumplir y a qué se refería. Yo no, mal haría yo para interpretar las promesas del presidente electo. ¿El equipo de la AIA se debe quedar o no? Yo creo que hay que evaluarlo. Yo creo que es un equipo profesional muy competente. Pero el presidente tiene la potestad para evaluar el personal que lo va a acompañar. Entonces, no hay que amarrarle las manos. Creo que es una política de Estado. Y hay que buscarle lo mejor. Presidente, y sobre el proceso de transferencia, se hablaba del señor Chukiguara que pertenece a su partido, que estaría ya dentro del equipo de transferencia. ¿Habría alguna persona más de su entorno que está acompañando este proceso? Corrección. El embajador Luis Chukiguara no pertenece a mi partido. Trabajo conmigo en mi gobierno. Pero no pertenece a Perú posible. No sé, yo voy a, en pocos minutos voy a encontrarme con el presidente Humala. Yo salgo esta noche para Europa. Pero en todo caso le pediría que alguien de su entorno, de su partido, esté incluido dentro de este proceso de transferencia, o en algún ministerio, si es que se da. No hay nadie de mi partido que esté en el proceso de transferencia. Si se produce, ya hemos contribuido con algunos técnicos que trabajaron en mi gobierno que no son de Perú posible, como por ejemplo el caso de Kurt Bruneo, de Oscar Dancur, de Dani Shiloski. Son gente que están trabajando, o el mismo Luis Chukiguara. No son de Perú posible. Pero si se diera esa eventualidad, yo voy a pedir que los miembros de mi partido que colaboren, pidan licencia a Perú posible. Porque esto no es un co-gobierno. Apoyamos. Creo que el presidente Ollanta Humala ha demostrado una gran capacidad de flexibilidad, de aterrizar entre el discurso político de la campaña y la responsabilidad de sentarse en el sillón presidencial. Yo conozco eso. Pero creo que va a tener que llamar a la gente más competente. Y si eso, de todas partes, independientes, de Perú posible y de ellos. Ellos son los que han ganado. ¿Ha sido un apoyo gratuito en todo caso? Nosotros hemos apoyado sin ambigüedades, pero con una condición. De que vamos a ser celosos vigilantes de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos y de no truncar el crecimiento económico que el Perú viene experimentando los últimos 10 años. Seremos celosos vigilantes de la democracia. Y para hacerlo, hay que tener la autoridad moral. ¿Qué impresión tiene del Congreso? Está en sus últimas sesiones y, por ejemplo, se aprobó un proyecto de ley para los funcionarios públicos, el tema de la corrupción. También se ha absuelto, digamos, responsabilidad a funcionarios de salud que cobraron indemnizaciones. ¿Qué está pasando, cree usted, en el Congreso? Yo creo que el presidente García y su bancada, en complicidad con el fujimorismo, están tratando de ponerle el parche antes de que surja otra cosa. Creo que están tratando de tapar e impedir que se pueda mirar los posibles actos de corrupción. Y eso me parece muy mal. He visto ayer también un escándalo en el Congreso. Yo tengo un gran respeto por la institucionalidad del Parlamento peruano y de los parlamentos en el mundo. No pueden dar esa imagen. Y tampoco pueden tratar de tapar, poner todo debajo de la alfombra. Transparencia es muy importante. Es parte de la gobernabilidad democrática que debe tener el Perú. Y espero que el presidente Ollanta Humala cumpla su palabra en hacer que sea transparente tanto los actos anteriores como los de su propio gobierno. Muchísimas gracias. Gracias.